Aníbal, así es, pues esto ocurrió exactamente en el barrio Muequetal, que hemos llegado nosotros a esta hora de la mañana. Según relatos de algunos testigos vecinos del lugar, afirman que sobre las cuatro, cuatro y media de la mañana se escucharon alrededor de tres a cuatro disparos. Posteriormente, pues llega a este punto la Policía de Bogotá, personal de Fiscalía del CTI, para acordonar el lugar y proceder con el levantamiento del cuerpo. A esta hora lo pueden ver ustedes en imágenes, pues continúan en el procedimiento para verificar qué fue lo que ocurrió. Como lo mencionaba Aníbal, hace unos segundos de la información que se tiene hasta el momento, porque continúa siendo materia de investigaciones, que se trataría de un hombre de alrededor de 30 años, que presuntamente podría ser un habitante de calle. Podemos ver que está también en la carreta, donde según testigos, también con los que conversábamos hace unos segundos fuera de cámaras, afirmaban que el hombre mantenía mucho por este sector y de hecho allí, donde en este momento yace su cuerpo, el hombre aparentemente, pues estaba constantemente. También es de resaltar que el cuerpo presenta, dicen el personal del CTI, lago hemático, es decir, algunos golpes, algunos signos de violencia, por lo cual será materia de investigación todo el hallazgo de este cuerpo. En este momento el personal del CTI ya se encuentra, pues en el levantamiento de ese hombre, aparentemente de 30 años, repetimos, y presuntamente habitante de calle. El lugar se encuentra acordonado y hace presencia personal de la policía de Bogotá, del CTI y por supuesto de la fiscalía. Nosotros continuaremos muy atentos a los datos nuevos que se pueden registrar desde la localidad de Barrios Unidos, Barrio Muequetá. Por el momento, esa es toda la información. Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.